De manera unánime, el Cabildo de Altamira aprobó el Programa de Obra Anual 2020, que contempla una inversión de $171.971.873, elevando un 13.1% más que en el 2019. Durante el desarrollo de la sesión ordinaria de Cabildo número 31, que fue encabezada por la alcaldesa Alma Laura Amparán Cruz, se destacó mediante la comparecencia de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, que el 70% de la citada cifra se aplicará en acciones a beneficio colectivo para efectuarse en zona urbana, mientras que el 30% restante para el área rural. Para avanzar en el rubro y combatir el rezago existente en el mejoramiento de vialidades, se destinarán recursos por el orden de los 105 millones de pesos que equivalen al 61% de la inversión global para la pavimentación de calles a base de concreto hidráulico y de asfalto, así como la rehabilitación de pavimentos, en tanto que un 27% de los recursos se orientarán a los segmentos de servicios básicos, educación y deportes. Patricia Hernández Reina, titular de la Secretaría, detalló que el programa de obra anual 2020 considerará 89 acciones de beneficio colectivo a través de esquemas como Fortamun, Elfais, Hidrocarburos, Hidrocarburos Región Marítima, remanente de Hidrocarburos e Hidrocarburos Región Marítima 2019, y recursos municipales. Cabe señalar que también fue aprobado por unanimidad la distribución del presupuesto del programa Fortamun del ejercicio 2020, donde se contó con la intervención del secretario de Finanzas y Administración, Víctor Manuel Yofre Mora, para informar a detalle y sustentar el punto de acuerdo precisando que el monto autorizado se estará aplicando en el rubro de energía eléctrica. En las imágenes, Fidel Ramírez, Noticieros Canal 26, Claudia Araiza.